Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 23 de febrero. Empezamos a grabar a las 8 y 17 minutos de la mañana. Y a estas horas, pues después de los sustos de ayer, parece que tenemos bastante más tranquilidad en la apertura europea. Ahora, el DAX, el Eurostox y el IBEX se mueven en ganancias entre el 3, perdón, entre el más 0,3 y el más 0,4%. En divisas tenemos al dólar que retrocede algunas posiciones, con el euro ganando 0,19 y la libra ganando 0,23. Los bonos vuelven a lo suyo, que son las bajadas, eso no es bueno. Ahí tenemos otra vez a los bonos europeos bajando 0,22, eso muy tranquilizador no es. Entonces, mientras no se estabilicen los bonos, difícilmente se van a estabilizar las bolsas. La rentabilidad del bono americano a 10 años está en este momento en un 3,92% y ayer llegó a estar en el 3,97%. El SP500 y el Nasdaq, como ahora veremos, están en soportes clave y el bono americano a 10 años está en resistencias clave del 4%. Da la sensación de que Harne tiene razón y como el bono americano a 10 años rompa esa resistencia de rentabilidad del 4%, el SP500 y el Nasdaq pueden perder también sus soportes y caer con bastante fuerza. Así que creo que hay que seguir vigilando los bonos como clave absoluta de la situación actual. El SP500 sube 0,42%, por lo tanto los soportes clave vuelven a aguantar. Ayer se llegó a tocar incluso, como ven, la media de 200 en el mínimo del día. Vamos a agrandarlo. Ahí se tocó y desde ahí se está montando un rebote. Es una de las causas alcistas del día. El toque de esa media de 200, ya sabíamos que a la primera no iba a pasar. Para los intradías este tipo de cosas son siempre una ocasión bastante decente. Basta con un stop loss ceñido. Las posibilidades de que pase a la primera el primer día que ataca o que toca a la media son muy remotas. Y bueno, pues así ha sido. Esto hay que tenerlo en cuenta. Igual que ayer también se tocaba la media de 200 en el Nasdaq. Ahí lo tienen también. Y la toca y rebota. Todo esto es una de las causas alcistas del día clarísimas. Las posibilidades de que un nivel así se pase a la primera son siempre muy bajas. Por lo cual, vuelvo a repetir, en intradía este tipo de cosas siempre permite ocasiones. A veces falla, pero la mayoría de las veces pues acaba saliendo bien y se pueden arañar ahí unos puntos. El oro baja 0.18 y el petróleo sube 0.42 tras los inventarios API que se han dado esta noche. Al margen de ese toque en soportes, que a mí me parece absolutamente clave, son niveles bastante difíciles de pasar. Claro, recuerden que el SP500 tiene de todo ahí. Tiene la media 50, la media 200, la directriz alcista, lo tiene todo ahí. El segundo motivo también por el que se está rebotando, sobre todo el Nasdaq, que sube mucho más que los demás, un 0.75%, pues hay que buscarlos en los resultados de NVIDIA. Pues una de las grandes tecnológicas, con Apple, Microsoft, Google, estas de las que parten el bacalao. Y claro, con una subida del 9%, que tiene prácticamente el 8,9% que tiene ahora en el fuera de horas, después de haber publicado unos resultados bastante mejor de lo esperado, pues es difícil que el Nasdaq no esté subiendo, aparte de ese rebote que tiene en un nivel clave de soporte, que se junta todo. Así que ha venido bien estos resultados de NVIDIA como catalizador para intentar el rebote, que de momento es modesto. Más 9%, ya digo que está subiendo y es un valor de los súper grandes y que tiene mucha influencia en el resto de su sector. Así que es un factor bastante positivo en la sesión de hoy. Llamo la atención sobre lo que pasó ayer en los mercados oscuros. Atención, porque estábamos teniendo un volumen comprador persistente, pero ayer tuvo una bajada muy importante, como podemos ver. Y el volumen ya es muy ligeramente comprador, prácticamente neutral. Neutral, prácticamente neutral. Aún no aparece el volumen vendedor, pero muy destacable este repentino cambio. Además, el GECS disposiciona la gama de las manos fuertes de los dealers está girándose hacia abajo. La lectura de actas de la última reunión de la Reserva Federal de ayer, al final no tuvo una repercusión clara en el mercado, realmente no influyó. Hubo muchas dudas, se estuvo bajando, se estuvo subiendo, sin saber muy bien cómo tomárselas, pero no tuvo gran repercusión. Podríamos extraer algunos puntos clave, como por ejemplo, que parece que Bullard y Mester no eran los únicos que estaban pidiendo en la última reunión la posibilidad de haber subido 50 puntos básicos en lugar de 25, parece que había más. No precisaron en las actas cuántos, pero dijeron algunos. Luego dos no eran, eran más. Esto, en fin, es algo inquietante. Por otro lado, también se reconocía muy abiertamente. No lo citaban expresamente, pero bueno, era muy fácil deducir que a la Reserva Federal no le hace gracia la subida de las bolsas. Los comentarios indirectos al respecto eran clarísimos, dejando claro que ellos prefieren un mercado con problemas para que las condiciones financieras, pues se puedan, según ellos, permanecer restrictivas. Según los demás, no sé de dónde se sacan que las condiciones financieras sean restrictivas, porque no lo son. No les voy a poner más gráficos al respecto, porque ya les he puesto muchos, pero ya saben que los gráficos nos indican que estamos lejísimos, pero lejísimos, de, por ejemplo, donde estaban las condiciones financieras en la época Volcker, o en la época de la crisis inflacionista anterior. Es que no estamos ni en la décima parte. Pero bueno, a ellos les hace ilusión decir eso. Y la tercera cuestión también era que se veía un miedo a la recesión mayor de lo que reconocen. Yo lo que me pregunto es, lo ponía ayer en mi Twitter, en arroba carpatos personal, que la Reserva Federal me da la sensación de que se les ha olvidado el efecto que tiene retrasado siempre ese tipo de medidas, que nunca se ven los efectos hasta que no pasan como mínimo seis meses o una cosa así. Entonces, están interpretando los datos macroeconómicos casi al segundo. Eso es un error. Y más datos como el empleo, que ya de por sí además es un dato muy retrasado. Deberían esperar un poco. Todos estos vaticinios de no aterrizaje y demás son muy aventurados. Eso lo comentaban ayer varios analistas norteamericanos también. Hay que esperar a ver cuáles son los efectos. Demasiado pronto para ver los efectos en la ergonomía. Pero bueno, ayer se vio eso, que tenían más miedo a la recesión de lo que parecía. En general, como digo, no fueron muy tenidas en cuenta estas actas, a pesar de lo que parecía. Y ahí ha quedado la cosa. Esta noche ha estado cerrado Japón por festivo y la bolsa china se mueve más o menos plana. Sigue habiendo muchos comentarios sobre el posible papel que pueda estar desempeñando China en la guerra de Ucrania. Tensión al respecto, tensión en Ucrania. Las muy agresivas declaraciones de Putin de hace dos días, pues siguen coleando por ahí. Y este es un factor que al mercado no le está afectando mucho, pero lo mira de reojo. JP Morgan ha dicho esta noche que, según su mesa de trading, los loan only están vendiendo constantemente cada vez que las bolsas suben. Pero eso sí, con volumen bajo. Y los swaps que estudian un poco, que reflejan, mejor dicho, las posibilidades de que la Reserva Federal suba tipos, se están descontando ya casi plenamente que va a haber otra subida más, en este caso, en el mes de junio. De momento se descuentan tres subidas, eso sí, de 25 puntos básicos. Y por último, le vamos a dar una mirada rápida a lo que comentó ayer la mesa de trading de Goldman. Goldman destaca que el MOC ayer tuvo desequilibrios vendedores de 1.500 millones de dólares y que los CTAs están empezando a vender. El modelo de McElicott es un modelo más básico y da el punto de venta de los CTAs entre 1973, pero los modelos de Goldman son más complejos y tienen muchos más puntos intermedios de venta. Entonces, ayer ya saltaron algunos puntos intermedios de venta de los CTAs, como reflejan ahí. El volumen, eso sí, bajo. Menos 10% respecto a la media de 20 días. 10.500 millones de dólares negociados, perdón, 10.500 millones de acciones, ¿no?, de dólares negociados en todos los mercados de Estados Unidos sobre una media en lo que va de año de 11.400 millones. O sea, que por ahí no hubo grandes cosas. Está bajándose, pero con volumen bajo en todos los días. Eso no es normal. Ya saben que los mercados, por la simetría tan grande que tienen en las bajadas, tienden a aumentar el volumen. Sin embargo, se está produciendo un fenómeno raro por el cual no está subiendo. El VIX bajó un 3% hasta 22. Al estar las cosas un poco más calmadas, el petróleo terminó bajando el 3%. Y como ya hemos visto antes, la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años quedó en el 3.91. Dicen que la actividad que hubo en la mesa ayer, en la escala de 1 a 10, fue de 5. Como vemos, actividad bastante moderada. Comenta al final lo mismo que JP Morgan, que los loan only están vendiendo en las subidas, especialmente la gran tecnología. Y aquí comentan un poco lo que pasó con las actas. Y pues dicen eso, que unos pocos decían que había que subir 50 puntos básicos, otros que a pesar de eso, que a pesar de, perdón, de los datos que en ese momento había de inflación, no los que hay ahora, que eran de mejora clara, pues dicen que a pesar de eso, pues que hay que seguir subiendo tipos hasta que se vean las cosas claras. Da la sensación de que la Reserva Federal puede seguir subiendo tipos hasta que rompa algo, seguramente. Y poco más. Resumiendo, mercados que intentan rebotar tras la llegada de Wall Street a soportes mayores de mercado. Y gracias a los buenos resultados que publicó ayer Nvidia después del cierre. Suben 9% en los fuera de horas y ayuda a los futuros que estaban ya de por sí intentando rebotar en esa zona de soportes. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho que se suscriban al canal o que nos den un like. Me despido hasta dentro de unas horas con el vídeo de crónica de media sesión. Y agradecer a todos los amables escuchantes, como siempre, el estar ahí. Que pasen una muy buena jornada. Hasta pronto. Gracias.